en este vídeo les quiero enseñar a cómo poder arreglar este logo que ustedes pueden ver aquí con adobe photoshop a esto porque necesito mejorarlo porque tengo que hacer un pendón y esto tiene que verse lo más nítido posible y lo más grande posible generalmente a mí me han llegado los logos como pueden ver este aquí en pdf y en pdf no se pueden hacer muchas cosas la verdad lo que tenemos que hacer es pasar ese pdf a imagen y para eso tenemos que usar él advanced pdf tu imagen converter aquí pueden ver un poco más sobre su información es un programa gratuito ustedes pueden usar entonces aquí se arrastra el archivo y se da start y en esta sección de aquí aparecen los logos el que nos interesa es este también podemos usar ese entonces lo que hacemos es irnos a photoshop crear nuevo nuevo proyecto y darle ok acá nosotros vamos a arrastrar la imagen a photoshop entonces como pueden ver no se puede hacer mucho con un logo tan pequeño debería hacer un logo de similares características entonces lo que tenemos que hacer es agrandarlo a un punto que nos gusta y vamos a usar este candado agrandamos un poco más y le damos a ok entonces como pueden ver aparentemente se ve bien pero nosotros cuando queremos hacer un pendón tenemos que darle al 100% para ver si realmente está bien entonces como pueden ver no está bien si lo que tenemos que hacer es arrastrar esta imagen aquí aquí tenemos el tamaño original como nos pasamos un poco entonces usamos la función de recortar para poder llegar a todo así como pueden ver aquí estamos al 100% y lo que vamos a hacer es usar la herramienta desenfocar porque como pueden ver cuando usamos esta herramienta todos aquellos pixelados desaparecen entonces eso nos ayuda a mejorar un poco esto con un tamaño mayor con una calidad de archivo mala una vez hecho esto nos vamos a filtro enfocar enfoque suavizado y aquí vamos a seleccionar un tipo de enfoque que nos guste ya lo voy a colocar 225 por 64 ok teniendo eso listo nosotros vamos a seleccionar una última opción para eso nos vamos a imagen ajustes, blanco y negro y le damos a ok entonces con esto nosotros ya estamos listos eso si hay que tener ojo el formato de esta imagen o el modo de esta imagen es RGB para que ustedes puedan hacer el ajuste en blanco y negro tiene que estar en RGB porque los logos en general o sea los pendones en general tienen que estar en un modo CMYK entonces nosotros copiamos esto y lo pegamos acá y le damos el zoom de 100% y como pueden ver quedó bastante bueno ahora yo tenía este desenfoque porque la primera opción que se me ocurrió es hacer un desenfoque pero no me di cuenta que también tenía que enfocarlo entonces aquí tengo que volver a arreglar y colocar el texto correctamente para que se vea enfocado el texto también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!